Hoy día llegamos hasta la ciudad deportiva porque la Emily entra a una nueva academia así que la vamos a acompañar aquí con todo y nos vamos a mostrar una parte de su entrenamiento Terminó su primer entrenamiento ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Bien? No voy a hablar. ¿Por qué? Solo entrenar, sin hablar. Ok, muy bien. Chao. Chao.